al grandísimo Miguel de Tena. guitar solo Ah, 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 ah Una mujer golpeaba La puerta de un cometo Una mujer golpeaba Quería meterse dentro Que el mundo le ripunaba Harta de paso Ah, 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 ah Tormento Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ante Ante el tribunal de Dios Allí Tendrás Ah, 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 ah ¿Qué motivo te dió? Pa' qué hablaran My, ah, 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 ah oh, oh, oh chungpe, jing chungpe, jing ¡Gracias!